Música Que tal amigos Sean bienvenidos a este nuevo video Por Snake488 En el cual vamos a estar haciendo Lo que es un logo para nuestros canales O para la cosa que lo vayan a utilizar Depende de su uso que le den a ustedes Este logo va a quedar así Como podemos ver Son dos iniciales Obviamente hay un canal de Youtube Y el canal en si El nombre del canal También podemos observar que tiene Algunas pinceladas Unos pinceles que le he puesto Y bueno Es algo sencillo Pero es muy presentable Y muy clásico Bueno, empecemos Antes de comenzar Quiero decir que este video Está patrocinado por OK Hosting El patrocinador oficial Del Team Classic Edition Tu mejor opción En dominios Páginas web Y hosting Para más información No olviden visitar Mi empresa en línea Bueno, empecemos con este video Lo que vamos a necesitar Es nuestro Photoshop Lógicamente CC5, CC4, CC3 La versión que tengan Bueno, vamos a abrir Irnos a archivo Vamos a irnos a nuevo Y aquí nos va a salir Una ventana De lo que vamos a elegir La medida Vamos a elegir Una anchura de 600 píxeles Una altura de 600 píxeles Una resolución de 200 píxeles Modo de color RGB Recuerden Anchura y altura En píxeles Y resolución En píxeles por pulgada Perdón Es que se me había pasado Modo de color Como ya dije RGB De 8 bits Y contenido de fondo Blanco Bueno, vamos a empezar Vamos a dar OK Bueno Se nos va a quedar Este lienzo Nos vamos a ir a la Herramienta lupa Vamos aquí Donde dice ajustar pantalla Para que se nos ajuste Bueno Una vez hecho esto Nos vamos a ir a la herramienta Degradado Que si no está Está en el bote de pintura Sostenemos Y herramienta degradada OK Vamos a elegir un degradado Dando click aquí Y elegimos un degradado Que nosotros queramos OK Si no tienen degradados Pues les dejaré Algunos En la descripción Del video Bueno En este caso Vamos a ocupar El que ya tengo OK Vamos a dar un clic Sostenido en una esquina Y lo vamos a arrastrar Hasta la otra Bueno Así nos va a quedar Una vez hecho esto Nos vamos a irnos A crear una nueva capa Y en esta nueva capa Vamos a insertar Lo que es una forma OK Esta forma va a ser Una forma de elipse Para crear lo que es Una viñeta Una pestaña OK Bueno Vamos a extenderla Clic sostenido En algún lugar Vamos a mover el ratón De forma de que El elipse Se nos cree Vamos a soltar Y nos vamos aquí A estilos Y le vamos a dar Un estilo transparente OK Si este estilo No lo tienen Se los voy a dejar En la descripción Del video OK Vamos a darle un clic Para que se nos crea Este Bueno Una vez hecho esto Nos vamos a Crear una nueva capa Nuevamente Y en esta nueva capa Vamos a Irnos a la herramienta Texto OK Recuerden que este logo Es algo Sencillo Algo clásico Que puedan utilizarlo En sus canales OK Así que no le vamos a meter Destellos O alguna cosa Para que Sea más fácil De entender Para ustedes Vamos a esperar Que se inicie La herramienta De texto Para que Podamos seguir trabajando Bueno Una vez que ya finalice Vamos a crear Lo que es Un cuadro De texto De forma De que cubra Lo de en medio De nuestro logo Lo que va a ser Nuestro logo Y vamos a poner Unas iniciales OK Por ejemplo Yo Voy a poner Mis iniciales SK Y nos vamos Aquí A cambiarle El formato De letra O sea El tipo de letra Y le vamos a poner El que Nosotros Más nos agrade OK Recuerden Esto es a su gusto Si quieren Una letra Especial Descarguen Descarguenla De internet Es muy fácil Y bueno Bueno Por ejemplo Yo quiero esta OK Vamos a Aumentar El tamaño Yo le voy a dar Por ejemplo Unos 100 Perdón Me pasé Unos 90 Es mucho Yo también Vamos a hacer Un poco Más El cuadro Me sigue Quedando Perdón Es que También hay que Saber acomodar Esto OK Bueno Por ejemplo Aquí Una vez hecho Esto Vamos a dar Control T Y vamos a ajustar Lo que es Nuestro tipo De letra Para que no se vea Tan largo OK Vamos a darle La palomita Para validar Bueno Una vez hecho Esto Como ya dije Vamos a mover Un poco más Esto Vamos a acomodarlo A su gusto Todo OK Una vez hecho Esto Nos vamos a crear Una nueva capa Y en esta nueva capa Nos vamos a ir A la herramienta Pincel OK La herramienta Pincel Y vamos a elegir Un pincel El que nosotros Tengamos O queramos OK Este pincel Que estoy utilizando También se los voy a dejar En la descripción Del video Si lo quieren Poner Pues adelante OK En este caso Ya lo tengo aquí Vamos a elegirlo A 180 píxeles Y vamos a empezar OK Den pequeñas pinceladas Por ejemplo Yo voy a dar Una aquí Y otra por acá OK Para que nos dé Un efecto Así Así OK Bueno Vamos a moverlo OK Ahora nos vamos a ir A crear Una nueva capa Y en esta nueva capa Vamos a irnos A la herramienta Pluma Bueno Una vez hecho esto Vamos a crear Y en esta nueva capa Vamos a irnos A la herramienta Pincel Y vamos a dar Un clic En la esquina Y otro En A la mitad De nuestro logo OK De lado izquierdo Presionando Shift Para moverlo OK Una vez que den El clic No suelten El clic Y vamos a dar Un shift Para moverlo Bueno Así nos va a quedar Una vez hecho esto Vamos a seguir Marcando puntos A lo que es Afuera del logo Que no pase Por el lienzo Vamos a dar Clic Afuera Para que no pase Por nuestro logo OK Bueno Una vez finalizado Vamos a dar Clic derecho En el trazado Vamos a rellenar Trazado Vamos a usar Color blanco Y vamos a desmarcar Mantener la transparencia OK Vamos a darle OK Se nos va a crear esto Vamos a dar Clic derecho Nuevamente Eliminar Trazado OK Ahora Una vez hecho esto Pues ya ustedes le miden Lo que es la opacidad Para que se vea Como un poco transparente Un brillo ¿No? Yo por ejemplo Les voy a dejar Más o menos por aquí Y le dan Control T Para moverlo A su gusto OK Vamos a moverlo Un poquito más Para acá Vamos a dar Validad Recuerden que le pueden Cambiar la opacidad A su gusto OK Esa decisión De ustedes Por ejemplo Se lo voy a dejar Un poco por acá Como es color blanco Nuestro fondo Bueno pues no se va a ver Mucho Pero es un buen detalle Para nuestro logo Bueno una vez terminado Nos vamos a ir A crearnos Una nueva capa Y vamos a irnos Nuevamente A la herramienta Texto Y en esta herramienta Vamos a crear Un rectángulo de texto Un cuadro de texto Perdón Un cuadro de texto En el cual Vamos a poner El nombre De nuestro canal Para esto Pueden utilizar Varios tipos de letra Yo por ejemplo Voy a utilizar Esta Ok Ok Vamos a Hacerla más grande A lo que es Nuestro Nuestro gusto En este caso Y por ejemplo Aquí Ok Bueno Vamos a ponerlo Aquí Bueno Este sería Nuestro logo Clásico Sencillo Para Ustedes Para sus canales Para lo que vayan a utilizar Ustedes le pueden poner Más cosas Como un Un destello Así Este Dando Más pinceles Efectos Y más efectos Si ustedes quieren Ok Pero por el momento Así es un logo Muy bueno Ok Como pueden ver Se parece mucho a este Lo único Es que me faltó Mejor Trazarlo Mejor Si quieren También denle El estilo Que le di La otra vez Pero Es su gusto Ok Bueno Todo lo que He utilizado Se los voy a dejar En la descripción Del video Para que Si se lo quieren Descargar Usar lo que yo utilizo Pues Adelante Ok Les voy a dejar Lo que es el estilo Transparente O vidrio La La fuente Si la quieren Y otra cosa Ok También si quieren personalizarlo Más Le pueden dar clic derecho Dale un estilo Y en este estilo Vamos a cambiarle Vamos a darle opciones De fusión O darle doble clic Ok Y vamos a Darnos aquí A Sobre exposición De degradado Y vamos a ponerle El color Que nosotros Tecemos Yo por ejemplo Le voy a dar Un negro Ok También podemos hacer eso Con el SK Vamos a darle El mismo Pincel Perdón El mismo Degradado Estilo Perdón Y vamos a ponerle Opciones de función Clic Doble clic Y vamos a opciones De degradado Y vamos a poner Un negro Ok Y ya está Nuestro logo Es una forma De ponerlo más Personalizado Ok Bueno Todo esto Se los dejo En la descripción Del video Todos los materiales Si ustedes Lo quieren utilizar Adelante Si no No hay problema Bueno Esto ha sido todo Amigos Espero que Les haya ayudado Y sea de su agrado Recuerden comentar Suscribirse Recuerden No cuesta nada Darle dedito arriba Con eso es más Que suficiente Y bueno Saludos A todo el team Classic Edición Y bueno Chao Y nos vemos En la próxima Ah si Perdón Los videos Que últimamente Estoy subiendo Perdón Los videos Que últimamente Estoy subiendo A mi canal No son míos Son de amigos Que me piden Que lo suba Porque me están Preguntando ¿Cómo cambias tu voz? Mi voz es esta No la cambio Los videos Que subo Son de amigos Que bueno Piden ayuda Y pues yo les hago el favor Subiendo a mi canal Ok Bueno Que quede claro Y así se me olvidaba Ahorita que vi Ya tiene Canal El team Classic edition Para que se suscriban Si quieren Aquí están todos En la box Están todos Los integrantes Del team Hasta ahorita Y bueno Pásense por el Y véanlo Esto ha sido todo Como ya dije Chao Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau No Chau No Chau No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video